Bueno, pues muy buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes, diputadas y diputados y medios de comunicación a esta octava sesión extraordinaria de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa que se lleva a cabo en el Salón Presidiano Sánchez de este honorable Congreso. Para dar inicio, comento que ya está circulando la lista de asistencia, por lo que a continuación solicito al diputado secretario que cuente, pero dé cuenta de la asistencia de los integrantes a efecto de comprobar el quórum legal, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Como lo solicita el diputado presidente, para dar inicio con el primer punto del orden del día, doy cuenta de la asistencia de las compañeras diputadas y diputados, procediendo a nombrar lista. Diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. Presente. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. Presente. Diputada Sofía Berenice García Mosqueda. Presente. Diputado Jorge Eduardo González Arana. Presente. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. Presente. Y en el uso de la voz, por lo que le informo, diputado presidente, que nos encontramos seis diputados presentes, existiendo quórum legal para sesionar. Les hago de su conocimiento que esta presidencia somete a su consideración la justificación de inasistencia del diputado Arturo Lemus Herrera, quien ha entregado en tiempo y forma la solicitud de referencia, y por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba la justificación propuesta. Aprobado por unanimidad. Bien. Entonces, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 14 horas con 20 minutos del 3 de junio de 2019, quedando de esta manera formalmente instalada esta sesión, y destacando, por tanto, que las resoluciones que se tomen serán válidas y de observancia obligatoria. Pasando al segundo punto del orden del día, previsto para esta sesión, mismos que le fue entregada a cada uno de los integrantes previamente, instruyo al diputado secretario de lectura, por favor. Bueno, como lo indica el presidente, a continuación doy lectura del orden del día propuesto para esta sesión. Punto primero, lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal. Punto segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto tercero, cuenta y trámite de las comunicaciones recibidas con los numerales 3.1 al 3.6. Punto cuarto, acuerdos internos marcados con los numerales 4.1 al 4.4. Y punto quinto, clausura. Es cuanto. Punto cuarto, gracias diputado secretario. A continuación se pregunta a los integrantes de esta comisión si el orden del día propuesto es de aprobarse. En consecuencia, para validarlo, sílvanse manifestarlo de manera económica levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Dentro del tercer punto del orden del día, esta presidencia da cuenta y propone el trámite de las comunicaciones recibidas marcadas con los numerales 3.1 al 3.6, mismas que han sido entregadas previamente a ustedes y obran en los archivos de esta comisión, los cuales se encuentran a su entera disposición, por lo que en consecuencia se somete a su consideración omitir su lectura. Se pregunta si es de aprobarse la omisión de la lectura. Aprobado. En este momento, se pregunta a los integrantes si tienen a bien realizar alguna manifestación de las comunicaciones recibidas si sirvan expresarlo en este momento procesal, por lo que se les pregunta si hay alguna observación y de ser así, hagan el uso de la voz. De igual manera, se pregunta a las diputadas y diputados si es su deseo votar las comunicaciones antes mencionadas en su conjunto, por lo cual se pregunta si es así, sílvanse manifestarlo de manera económica levantando su mano. Aprobadas la votación en su conjunto. En este momento, si instruye al diputado secretario, haga usted el favor de levantar la votación para la aprobación de las comunicaciones recibidas. Por favor. Como lo indica el diputado presidente, a continuación procedo a nombrar a cada uno de los integrantes de esta comisión para solicitar el sentido de su voto. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. A favor. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. Diputada Sofía Berenice García Mosqueda. A favor. Diputado Jorge Eduardo González Arana. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Y el del uso de la voz con mi voto a favor. Por lo que doy cuenta de seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Es cuanto. Gracias diputado presidente. Con seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Se aprueba el trámite de las comunicaciones recibidas marcadas con los numerales 3.1 al 3.6. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día y dado que el contenido de los acuerdos internos marcados con los numerales 4.1 al 4.4 han sido entregados previamente y obran en los archivos de esta comisión, mismos que se encuentran a su entera disposición, se pone a su consideración omitir su lectura. Por lo que se pide a los integrantes de manera económica manifiesten si es de aprobarse. Aprobado. En este momento, se pregunta a los integrantes si tienen alguna observación a los acuerdos internos. Se sirvan a expresarlo en este momento procesal. Se concede el uso de la voz. Si alguien… bueno. Esta presidencia propone la votación en conjunto de los acuerdos internos marcados por los numerales 4.1 al 4.4, por lo cual se pregunta si es de aprobarse. Sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada la votación en conjunto. En este momento, instruyo de nueva cuenta al diputado secretario. Haga usted el favor de levantar la votación para la aprobación de los acuerdos internos marcados con los numerales 4.1 al 4.4. Como lo indica el diputado presidente, procedo a levantar la votación de los acuerdos internos marcados con los numerales 4.1 al 4.4, por lo que solicito a los diputados y diputadas presentes manifestar el sentido de su voto. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. A favor. Diputado Edgar Enrique Velásquez González. A favor. Diputada Sofía Berenice García Mosquera. A favor. Diputado Jorge Eduardo González Arana. A favor. Diputada Rosa Angélica Fregoso Franco. A favor. Y el del uso de la voz, con mi voto a favor, por lo que doy cuenta de seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Gracias, diputado secretario. Con seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprueban los acuerdos internos marcados con los numerales 4.1 al 4.4. Agotados los puntos anteriores y no habiendo más asuntos que tratar, se clausura la octava sesión ordinaria de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa, siendo las 14 horas con 25 minutos del día 3 de junio de 2019. Agradeciendo a todos ustedes, en favor de su asistencia, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Vamos a quedarnos para firmar nomás de una vez. Sí, por favor. Gracias.